Era una cocker hermosa, linda, linda, linda. Se dejó bañar, se dejó secar, pero cuando le estaba peluqueando las patas, era una cosa horrible. Como pude, la saqué del guacal. Y luego se metió debajo de la mesa del peluquería, se metió ahí. Y yo dije, bueno, así me muerde ya, pero la saqué. Y cuando la saqué, temblaba. Y me di cuenta que en realidad sí, la estaban pasando mal. Bueno, yo aprendí en un grupo que tenía una amiga, que era para bañar perritos de la calle. Habíamos comprado un bote de shampoo, el jabón, todas las cositas así básicas, como la máquina, las tijeras. Cuando empezaron mis vecinos, no, ¿cuánto me cobras por bañarme esta perrita? Entonces ahí fue como empecé con mis vecinos. Y ya cuando los cambiamos de casa, dije, no, pues voy a empezar a ver cómo me va. Cuando llegan a mi casa, lo primero que hago es consentirlos. Yo me siento allá un rato con ellos como para ganarme la confianza. Ya luego pasan al baño. Pero no un baño básico, así como que, no, listo, le echan agua, le echan jabón y listo. Yo más que todo me digo como que estén relajados, que estén tranquilos. Hacerlos sentir bien, al menos en un momentico, unas dos horitas que están conmigo, que se sientan bien. Definitivamente, adoptar es, como dicen por ahí, es un acto de amor. Porque la mayoría de mis bebés son adoptados y ellos me han entregado completamente su amor. Yo se lo he entregado a ellos y ha sido la mejor decisión que pude haber tomado. No tengan el temor de adoptar un perrito y quizás que ya esté adulto, porque ellos también merecen el amor. Bueno, mi nombre es Lisa Castro y junto con Espagüellitas Luz somos un palmirano de corazón.